¡Papá quiere más a David! ¡Lo tengo! ¡Entradas para la final de Hockey! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos, papá! ¡Espérame! ¡Papá, vamos! ¡Papá! 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 ¡Lo siento, Barry! ¡Volvamos al juego! ¡Vamos, Barry! ¡Ya no me quieres! ¡Ves el partido con David! ¡Ah! ¡Duele! ¡Lo siento, Barry! ¡Ah! 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 ¡ ¿Y si vemos el partido juntos? ¡El pequeño Berry! ¡Mami! ¡Quiero comer más! ¡ see, empe! ¡haaau! ¡s acerquien! ¡ahhh! ¡יס! ¡ahhhh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hm? ¡Soy un oso diminuto! ¡Soy un oso diminuto! ¡Mmm! ¡Yi! ¡Ohm! ¡Ah! ¡Eya! ¡Eya! ¡Ahh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Solo quiero comer mucho! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ha, ha, ha! ¡Wow! ¡Hee, he, he! ¡Vamos! ¡Primera vez en un avión! ¿Cómo sería viajar en avión? ¡Es genial ir en avión! ¿Eh? 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 Oigan, pequeños, ¿les gustaría jugar? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay mucha comida deliciosa lista para servirte en el avión pequeño! ¡Oh! ¡Oh, no! Deberías volver a tu asiento y a tu cinturón de seguridad. Recuerden llevar siempre el cinturón de seguridad. ¡Todo irá bien! ¡Viva en avión es genial! ¡Es demasiado tarde, Mary! ¡Berry, no te enojes con mamá! ¡Límpialo, Barry! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Berry! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mamá ya no me quiere! ¿Qué es esto? ¡Berry! 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 ¡Mami! ¡Lo siento mucho! ¡Sé que es culpa mía! ¡Lo siento mucho! ¡Estaba enfadada contigo! ¡Cuarto mágico! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Violeta, rosa, azul! ¡Ah! ¡Ja! ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Ah! ¡Giorgio! ¡Guau! 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 ¡Giorgio! ¡Ahí sucedió! ¡Ahí sucedió! ¡Ahí sucedió! ¡Ahí sucedió! ¡Cuadrado! Dos triángulos, tres círculos, un cuadrado Triángulo, círculo, cuadrado ¡Guau! ¿Cuándo papá se va a trabajar? ¡Papi! 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 ¡No te vayas! Está bien, debes quedarte en casa y ser un buen hermano para poder cuidar de ellos Creo que serás muy feliz, Berry ¡Adiós, papá! ¡Vuelve pronto! ¡Ah! 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 Vamos a jugar a la pelota. ¿Cómo estás, Barry? ¿Qué pasó, niños? Lo siento, no quise disparar a su pie. Extraño a papá. Tu padre volverá a casa, lo sabes. Además, no trabajará bien si te ve así. ¡Oh, no! ¡Jugaré con ellos amablemente! ¡Oh, ustedes pueden ir a pescar! Papá enseñó a Barry a pescar bien. ¡Vamos, niños! ¡Ah! ¡Ella! ¡Sí! ¿Ah? ¡Ah! ¡Wow! ¡Berry, estás genial! ¡Lo tenemos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Berry, eres muy bueno! ¡Extraño a mi papá! ¡Papá! ¿Cuándo vas a regresar? ¡Berry, no llores! Atrapaste el pez y estoy orgulloso de ti. ¡Papá! ¡Nosotros también te extrañaremos!